¡Suscríbete al canal! 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 Antes de terminar, Juan Dime Me vas a permitir Es que sé que nos escucha Disney desde aquí Me vas a permitir que agradezca desde aquí que quede registrado a Disney porque esto ya no es una casualidad ni es una cosa que ha pasado aquello ¡Hostia, ha sucedido con el episodio 27 que ha salido bien! Gracias a Disney por después de 10, 15 años después de esa segunda trilogía que tan agridulce el sabor de boca dejó que hayan vuelto, que haya devuelto Star Wars a las fechas las que nos encontramos con esta calidad o sea, gracias por episodio 7 y gracias por Rogue One de verdad, o sea, quiero más Star Wars no dejéis de hacer Star Wars Disney por favor no tiene ni idea, o sea, de dejarlo tranqui, por ahí parece que vas a tener pues eso, satisfecho que no se acabe nunca, que exploten todo que cuenten todas las movidas de todos los personajes que hagan spin-offs hasta reventar si esta es la cara este vídeo me hizo perderle el respeto a Albert cuando vi que tengo una imagen de Kylo Ren atrás casi vomito, todavía recuerdo los 80 pesos que me salieron a entrar al cine y lloro esto creo que va porque es un mensaje del vídeo de hoy pero ahora, de verdad, ahora vas a ir ¿cómo podemos respetar a una persona que tiene un póster de Kylo Ren? ¿cómo se le puede respetar? en el episodio 9 me lo cuentas todos los que rajáis de Kylo ahora venís y me lo volvéis a contar por cierto, Juan, intentamos comunicarnos con nuestros compañeros el sábado por la noche pero da fe da fe que aquello fue un búnker sí, no, no, el sitio era un búnker en todos los sentidos pero de fallout no había cobertura pero había otras cosas había muterachas muterachas te refieres había invitados inesperados inesperadamente crujititos muy, muy rico crispy, crispy en fin, Mote ya lo hemos oído pero le saludo oficialmente muy buenas tío hola Juan, muy buenas y a salvagolo propio que está por ahí esperando ¿qué tal? ¿cómo vas? aquí estamos Juan preparados para hablar del goti muy bien y Fran va a ser quien complete el grupo de voces que hoy se nos acercan a hablar desde el otro lado del muro ¿qué tal tío? muy buenas aquí estamos en canoa no ha llovido tanto aquí en la zona de Murcia y Levante de nunca flipante he visto las imágenes y parece eso Venecia seguro que no ha hecho Homer la de los felpudos en las alcantarillas está la gente asustada yo creo que no ha visto tantas lluvias juntos en toda su vida la gente diciendo que se acaba el mundo y tal hasta cuando tenía compañeros que se han quedado atrapados en el trabajo que no podían salir suspendidas clases de la universidad también la universidad de Alicante de todos los colegios mi chica es profesora ahora mismo y no he trabajado así que porque en Murcia la lluvia había llegado ya no antes sí remotamente teníamos una cierta noción que no fuera la primera vez que veis agua y todas estas cosas pues claro creo que lo de que Murcia haya visto agua creo que se equivale al mismo tiempo de que tú pagaste un billete de tu bolsillo para venir a Madrid pero bueno pero cómo está de récord salva salva bueno un saludo un saludo a todos otro para ti y otro para todos vámonos a por para los chupitos para los chupitos de Jägger espartanos de Fran eso madre mía lo que lo perdiste una cosa Juan déjame un momento antes de que empecemos que no es que a mí Albert me ha dicho estoy indignado con la Mericena hoy la voy a liar y se encuentra que está Nacho al ataque ¿sabes? y está Albert descolocado totalmente descolocado o sea yo vengo indignadísimo aquí y este va en fin ya me conozco tu táctica ya venga vamos a empezar que tenemos muchos títulos de los que hablar y la Mericena es ya pasado aunque parezca que es presente todavía pero no ya no en fin vamos a centrarnos en el presente y en el futuro inmediato que es la elección de ese goti aunque como ha dicho Nacho las votaciones están cerradas hoy de lo que se trata es de repasar cuáles son los juegos que se lo van a jugar al final y cuyo pues re indiscutible este 2016 conoceremos el próximo el próximo miércoles así que nada vamos a ir empezando un poco por por el principio ¿cómo enfocamos esto? a ver el repaso el repaso a ver me he quedado sin batería en el iPad me ha palmado así que disculpad si me vais accediendo aquí al móvil dos cosas las votaciones de redacción están cerradas para que nuestro compañero Salva tenga tiempo de preparar el tradicional texto también de preparar el vídeo que va a acompañar con ese galardón de juego del año oficial de MediStation 2016 a ese título que lo haya ganado y por otro lado lo que sí mantenemos activo es la encuesta está activa la encuesta en Zona Foro que como sabes siempre hacemos el juego del año de la redacción de MediStation y por otro lado el de los lectores desde Zona Foro y la encuesta como te digo está activa tiene un ganador se actualiza en tiempo real por tanto se ve la distancia los votos recogidos y el porcentaje no es digamos no está oculto aunque quizás para el año que viene estamos pensando en hacerlo oculto pero bueno eso ya son cosas de de modus operandi de la operativa y si lo encuentro te puedo decir exactamente los porcentajes pero vemos que para la gente hay un favorito de forma de forma 26% 26% vale 26% de forma aplastante de unos 6.000 votos hasta hasta fecha de hoy han ido a parar a Uncharted 4 el desenlace del ladrón pues ya podemos cancelar la encuesta ¿eso por qué? eso te iba a decir no estoy de acuerdo bueno a ver en el fondo es el juego con más notas en Metacritic no sé si cuenta Metacritic hoy pero vaya por cierto Final Fantasy Salva soy yo vote imitando a Salva oye que por cierto hoy me ha dado por entrar porque está ah si está mirando notas de Jojo Bizarre Adventures de Ice of Heaven y All Star Battle y he visto que Final Fantasy 15 tiene oficialmente menos nota que Final Fantasy 13 82 contra 83 pues ahí no cuenta ya Metacritic en este caso deja de valer vale bueno te sorprendía ¿no Albert? dices que no que este Uncharted 4 tan arriba ah si pero por tocar los cojones lo justificará pero bueno no no básicamente no seguid 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 yo era por molestar ya ves tú a mi a ver las referencias que tengo de gente jugadora de gente que vamos tiene nuestro mismo hobby pero que no llegan a ser bueno gente que compra más de 2-3 juegos al año las referencias que tengo es directamente le preguntas oye ¿cuál es el que más te ha gustado? Uncharted 4 o sea es es aplastante en cambio bueno gente que tiene opción a probar más títulos sí que he visto que hay otros muchos que Uncharted 4 pero también hay muchos muchos otros nombres por ejemplo me ha alegrado mucho ver que la gente se acuerda de Dark Souls 3 en plan Dark Souls 3 juego de año o sea en plan ¿en serio? sí sí me medito porque salió hace mucho ¿no? y quiero decir que dentro de lo que es el año normalmente se suele suele contar el goti en los últimos juegos que salen ¿no? siempre los juegos digamos que salen septiembre octubre noviembre están más frescos en la memoria de la gente a la hora de votar en cambio los juegos que salen antes pues tienen tendencia a quedar un poco atrás en ese sentido o sea que la gente se acuerda de Dark Souls habla muy bien de Dark Souls precisamente pues hablando de Dark Souls Salva sí 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 Dark Souls es puedo decirlo Nacho que es mi voto del año bueno ya lo he dicho sí porque va a salir público luego así que también es el mío o sea no hay secretos aquí pues yo estaba entre Uncharted y Dark Souls 3 sabéis que son los dos dieces que he dado este año y yo lo he escogido porque bueno creo que le debemos un GOTY a From Software y a Miyazaki creo que desde 2009 con Demon's Souls pues han ido sacando juegazo tras juegazo y para mí aunque sé que hay bastante gente sobre todo el fan más core de la saga que no está de acuerdo para mí es la entrega más sólida que de todas creo que tiene un sistema de combate muy pulido que coge lo mejor de Bloodborne tiene algunas de las mejores cosas de Dark Souls tanto con la ambientación como los jefes finales como algunos secretos y pasillos laberínticos y no sé yo creo que es un título muy fanservice con muchos detalles que gustará los que hemos sufrido en los juegos anteriores y que sigue siendo una maravilla tanto a nivel artístico como la banda sonora que es epiquísima y no sé creo que siendo un título de estas características el solo hecho que pueda ganar el juego del año pues ya es una ya es algo que celebrar porque en un momento en el que los juegos a veces son excesivamente fáciles y excesivamente lineales pues se agradece que se mantenga en el éxito un título de estas características y después de la reacción del público en general del masivo con Bloodborne Salva ¿cómo valoras este sentimiento de acordarse de Dark Souls? porque de Bloodborne recuerda Juan que lo comentamos aquí se vendieron un montón de copias pero también hubo un porcentaje muy elevado para un juego de esa calidad de devoluciones o venta de segunda mano y bueno gente que se sorprendió con lo que encontró seguramente lo cual está muy bien porque lo puedo comprar muy barato de segunda mano lo cual es fantástico que te queda la verdad es que si no te lo esperas lo hablamos en su momento creo en un podcast que si no te esperas un juego de esa dificultad o te esperas simplemente otra cosa Bloodborne te echa muy para atrás mucho muchísimo y aquí había un problema decía que aquí había un problema que el anuncio que salía en la televisión que era totalmente masivo parecía un juego de acción parecía un God of War y claro sí era otra cosa estoy de acuerdo pero además creo que eso también le hizo ganar cierta fama a la saga digamos si consideramos pues digamos toda una saga completa juntamente con los Dark Souls y creo que eso se ha visto en el en el prestigio de Dark Souls 3 un poco yo veo Dark Souls 3 y perdóname esta comparación pero como un poco como el retorno del rey en la trilogía El Señor de los Anillos tal vez a lo mejor no es no sé si es la mejor película de las tres a mí personalmente me gustó más la primera pero es la que acaparó todos los premios y y creo que en este sentido Dark Souls 3 es un poco esto resume la esencia de lo que es la filosofía de Dark Souls y además llevada a la máxima a la máxima a la máxima potencia yo no 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 creo que el premio lo tenga porque se le debe aunque está muy bien lo que ha dicho Sabas completamente comprensible yo creo que ¿por qué no? es merecido es uno estaba ahí ahí ¿no? tal vez a lo mejor creo que con Uncharted y Dark Souls probablemente sean y esto cogerlo entre entre comillas muy entre comillas entre comillas y objetivamente esta palabra probablemente los dos mejores juegos del año De momento Juan perdona Fran sobre Dark Souls No iba un poco a postillar la verdad es que tenemos que comentar un poco el resto porque estaba un poco quizá metido en este es que la verdad es que el tour de la lista es tremenda yo creo que tampoco sea un buen año sea un buen año Fran tampoco se encajaría ver cualquier otro juego de los 15 que tenemos de los 16 que tenemos como como Goti la verdad es que sí yo me gustaría yo bueno recargar un poco las palabras de Salva creo que se lo merece creo que ha sentado cátedra ha marcado un punto brillante lo que es el diseño de videojuegos el diseño de mundos música mecánicas incluso temas como online desde que empezó Miyazaki con Demon's Soul y yo creo que incluso si un purista se puede argumentar que no es el más indicado que no es el mejor de la saga imagino que todo el mundo más o menos imagino que la opinión purista será que Dark Souls el primero el juego o incluso Demon's Soul que también lo he oído que dicen que algunos de los que han dedicado o han estado desde el principio comentan que el Demon's Soul es el mejor que ha hecho Miyazaki pero que eso que aunque no sea el mejor lo que es dar un premio o algo por méritos y por el hecho de que este Central Soul 3 sea no el último quizá pero sí es que marca un punto y aparte el que corta la saga y la deja más o menos sentada creo que por todo eso el premio me parece bastante bastante merecido como ese reconocimiento por nuestra parte a un director impresionante pues 13% de esos 7000 votos de momento recogidos hasta fecha de hoy todavía está la encuesta activa como digo y hay una Playstation de hecho la tenemos ahí ah mírala ahí está una Playstation 4 Slim edición especial Final Fantasy XV serigrafiada con la edición especial del juego también con portada de Yoshita Kamano sorteada entre todos los que comenten y participen en la encuesta votando también te digo una cosa Nacho y perdonadme que dice aquí es más fácil que te es bastante más fácil que te guste un juego como Uncharted que no que te guste un juego como Dark Souls es un juego Uncharted es un juego que casi casi puede gustar a todo todo el mundo con que te guste la aventura con que te guste un poco la acción Uncharted tiene todo y además está muy bien contado es una historia muy bien narrada Dark Souls ya es más un público mucho más específico yo entiendo que a la gente que lo vote menos no porque ellos estén en ese acuerdo con esa gente yo respeto su opinión simplemente que es es más fácil que te guste un juego como Uncharted que no un juego como Dark Souls o que guste a la mayor parte de la gente que guste tiene un espectro mucho más amplio comentaba yo la semana pasada en el solo en Mary Station que para mí la saga Uncharted tiene momentos incluso más icónicos o que te quedan grabados en la retina de jugador superiores a los que nos enseñó la saga en la que se inspira que es Tomb Raider y lo lanzaba como pregunta abierta en los comentarios de la gente y la mayoría dice que bueno que Tomb Raider se acuerdan de 4 o 5 momentos pero que aquí hay cosas que como jugador y en este último entrarán spoilers en el 2 ya había momentazos en el 2 que eran decir oye esto es mejor que Tomb Raider más hollywoodienses más espectaculares eso por un lado y por otro yo te iba a decir por justificar también un poco eso que durante mucho tiempo antes de la existencia de Uncharted Tomb Raider un poco pues estaba flojeando estaba solo y claro hubo un tiempo que se podía permitir el lujo entre comillas de hacer títulos dentro de la franquicia que a lo mejor pasaron un poco sin pena ni gloria que no tuvieron el peso de los primeros y como digo no tenían la presión de un rival de esas características como fue el juego de NutiDoc y cuando llega Uncharted que además se ha tenido las entregas justas no se han prodigado muchos spin-offs ni movidas han sido para hacer un triple A de estas dimensiones y sobre todo con esta solvencia bien cuidado todos los aspectos con grandes profesionales a NutiDoc que ha hecho un trabajo tremendo también es cierto que han sido juegos muy caros de desarrollos largos el tiempo es este no se puede hacer manteniendo estos estándares no se puede bajar de esto y aparte que como tú dices siempre se han esforzado por hacer juegos que diesen el do de pecho no siempre lo han conseguido en el sentido de superar al anterior ya sabemos lo que pasó un poco con el 3 y las críticas que recibió pero sí, muchas veces en la dirección está que mejor es el 2 es un argumento recurrente pero creo que ellos han intentado siempre dar al fan un juego a la altura yo creo que el 4 en concreto pese a la competencia que tiene con los nuevos Tomb Raider que sí que están seguramente a la altura de la saga y que pueden ser con justicia el rival lógico para Uncharted está a un nivel muy muy alto si te gusta ese tipo de juegos como decíamos sencillo pero muy bien ejecutado y sobre todo divertidos y muy palomiteros igualmente también Uncharted la escala que tiene o esos momentazos son una escala francamente que queda un poco muy por encima los momentos de Tomb Raider queda un poquito más como te diría el reboot o esta lara que hemos visto joven pues bueno no se meten los fregados que se ha metido Nathan Drake en estas dos últimas entregas de la saga pero bueno que son dos juegos que merecidamente cualquiera de los dos puede ganar te guste una cosa te guste otra esto ya es como los colores y otro que queda en segunda posición empatado con Dark Souls es Overwatch misma cantidad de votos 13% y es otro de los títulos que te digo que son merecidas es que creo que hay como seis títulos por lo menos que es cualquiera que lo des Overwatch iba empatado durante mucho tiempo creo fue empatado con Uncharted en primera posición creo que el aporte de Overwatch se verá más tarde yo no estoy seguro como para decir yo no estoy de acuerdo Mote que haya que esperar mucho más para ver el aporte de Overwatch espérate te lo digo por lo siguiente no sé si habéis visto la hoja de ruta de Blizzard para Overwatch dio las primeras pinceladas en la BlizzCon y después hace nada hace relativamente poco puso una hoja de ruta de lo que quería hacer con Overwatch en cinco pasos ahora mismo solamente ha puesto el primero digamos y después están los otros cuatro hay algunas cosas que no están no están bien no están nada bien pero otras que están muy bien y creo que el impacto que tendrá Overwatch sobre el deporte electrónico no se verá hoy este año tú a lo mejor este año Albert puedes ver desde mi punto de vista el impacto que tiene el juego como juego y yo te estoy hablando del impacto que lo premiamos hoy sí pero bueno sí pero hay juegos que son más que un juego Albert y es el caso de Overwatch entonces veréis como si todo sigue según lo previsto veréis como Overwatch impacta mucho sobre la escena del deporte electrónico especialmente la americana y cómo hará que los demás los demás que están dentro de la escena del deporte electrónico se espabilen con lo cual el juego de Blizzard lo que va a hacer es no solamente aportar un poco de savia nueva en el mundo del shooter sino que además va a aportar yo creo en mi opinión personal una revolución dentro del enfoque del deporte electrónico en general esta es mi opinión entonces claro esto no lo vamos a ver seguramente no lo vamos a ver en 2017 estoy casi convencido de que empezaremos a ver mucho y creo que lo gordo de Overwatch se empezará a ver o sea el impacto de Overwatch se empezará a ver en 2018 ya veréis yo particularmente no sé hasta dónde va a llegar Overwatch ya lo dije cuando se nombró como GOTY de este año no es el que yo he votado pero me parece sin lugar a dudas no solo uno de los candidatos sino de los favoritos a mí Overwatch lo juegue más o menos sea mi shooter de cabecera o no que a día de hoy no lo es yo lo he dicho por Twitter lo he dicho en muchos lados que yo a día de hoy juego a Titanfall 2 porque encaja mucho más con lo que yo busco en el shooter que pusiste a parir en agosto yo particularmente que pusiste a parir en agosto severamente no sí es cierto pero el resultado final de Titanfall es genial pero más allá de eso a Overwatch a mí me parece no un juegazo o sea no voy a descubrirlo es un juegazo como la copa de un pino es un fenómeno como hacía tiempo que no se veía en el mundo de los videojuegos y además multiplataforma porque normalmente hay fenómenos pero siempre tienen que estar en una plataforma o sea un fenómeno multiplataforma hacía tiempo que no se veía y creo sinceramente que es un pepino de juego que vamos lo tiene todo absolutamente todo para ser uno de los candidatos a gota yo es que leí hace poco por Twitter no porque objetivamente es que por historia por no sé qué por no sé cuántos en Charted tienes mejor juego oye perdona tú sabes el lore de Overwatch que no es ni lore o sea ya he entrado a comparar al Charted con Overwatch es como para quitarte el carnet de opinar el lore no importa a nadie es como jugablemente no importa a nadie que le pasa a X o Y habrá cuatro frikis que lo sepan pero no es como el lore de League of Legends quién lo sabe en comparación a la cantidad de gente que lo juega League of Legends no tiene cortos League of Legends no tiene cómics League of Legends ¿seguro? escucha escucha es como cortos cortos oficiales si si tiene de todo cinemáticas que son cortos cómics durante tres años durante tres años tuvo un periódico un periódico que mensualmente hablaba del lore del mundo si si del lore si si totalmente del lore un periódico que narraba la historia detrás de los personajes de League of Legends te estoy hablando durante tres años y tiene un lore cojonudo League of Legends tiene un lore cojonudo la historia termina precisamente que uno de los personajes dentro de League of Legends toma el control de ese periódico y entonces decide cancelar la emisión o sea incluso está digamos contada el por qué el periódico se cancela ¿por qué no está nominado? ¿por qué no está nominado League of Legends? escuchadme una cosa no hombre porque es importante una de las razones que la gente comenta en plan de por qué Overwatch no tiene modo historia y el chat no tiene una jugabilidad y un modo multijuego resumiblemente profundo como para estar mil horas en un mes con él claro que no pero la fugacidad o no de las experiencias por ejemplo Limbo bueno Insight está nominado con seis horas de juego y son memorables sobre todo la última y todas las que va a tener Overwatch son memorables ¿por qué? porque jugablemente y como estaba diciendo al igual que le pasa a Dota 2 al igual que le pasa posiblemente a League of Legends al igual que le pasó en su momento a Quake 3 Arena al igual que le ha pasado a Street Fighter 4 o sea son juegos cuyo apartado jugable es tan rico tan profundo y en definitiva tan perfecto que pueden prescindir de esos otros elementos que entendemos como imprescindibles de cara a valorar un juego como juego del año en pro de sencillamente una experiencia jugable redonda en este caso en el terreno de los multijugadores competitivos que como dice Mote ya se está haciendo un hueco y tiene atisbos de convertirse ya en algo mucho mayor con los años pero yo particularmente creo que aquello que dices oye ¿qué shooter me compro que me garantice que puedo estar cinco horas una tarde con él aprendiendo a cada minuto aprendiendo nuevas tácticas nuevas estrategias nuevas combinaciones profundidades ¿qué juego hay qué shooter hay que me ofrezca eso a día de hoy Overwatch igualmente estoy en desacuerdo con el tema del lore y con el tema de que no haga falta y Street Fighter 5 la saga Street Fighter y especialmente los acontecimientos del 5 eso se ve reflejado en los personajes se ve reflejado en su carisma se ve reflejado en el trasfondo por ejemplo este Akuma de ahora que es tan raro ¿qué ha pasado para que salga ese Akuma? pues eso hay unos motivos detrás hay unos hechos unos acontecimientos como pues oye Pacho esto te interesa a ti te interesa a ti pero tú coges al gran porque no está relaño no está relaño no está relaño te podría también decir de qué cantidad de pues lo mismo libros, cómics, películas anime a mí pero me lo refiero es que no yo creo exactamente yo creo que ahora mismo coges a mil jugadores de Overwatch y le dices oye ¿cuál es el lore de yo que sé de Zara? ¿no? y te dirá primero que yo pienso que la mitad de mí que me cuentas pero mira que eso es un momento con Zara mira, sé que dispara los cohetes y te dirá las habilidades pero no te dirá exactamente el background porque francamente no le hará mejor jugador el hecho de saber no, pero es disfrutar del juego con la experiencia completa creo que eso es importante para todos lo es sombra cómo ha jugado Blizzard con la comunidad quién será qué papel tiene de qué afiliación en fin con quién trabajaba creo que son cosas muy interesantes y que si seguro que no te hace falta pero si te interesa un poquito el juego disfrutas con él te vas a meter ahí y vas a tener información extra que vas a decir mira este cuando tal hizo pero bueno 13% Overwatch empatado con Dark Souls 2 y es cierto que fue durante días en una pugna mano a mano con Uncharted 4 parece que la gente a los aficionados de Uncharted han visto que que había ahí esas tablas y han acabado masivamente apoyando al juego de Nathan Drake y decir otra cosa una cosa me gustaría decir una cosa respecto a lo que decía antes y lo que decías tú de que estuviera empatado con Uncharted creo que sería bueno que entre todos que damos claro que el mejor juego del año no tiene por qué ser cada año una aventura de acción en tercera persona muy épica y muy cool quiero decir hay grandísimos juegos grandísimos videojuegos cuyas mecánicas alcanzan cotas de calidad altísimas pero que no están ejecutadas bajo el prisma de una aventura de acción en tercera persona es que parece que cada año aquello que lo vas mirando dices coño siempre acaba ganando un juego de acción en tercera persona una aventura en tercera persona o algo narrativo en tercera persona y aquello que no sé yo ahora mismo estaba estos días he estado jugando a Cities Skylines y digo coño y por qué esto que es una maldita maravilla de la construcción de ciudades por qué esto no puede ser candidato a juego del año porque si tiene que votar es como decir es que el partido de Mary Station que se presenta a las elecciones es que son todo gente súper preparada pero nos conocen 15 claro el hecho es que la base jugable que tiene Cities Skylines y la que tiene Uncharted correcto y es una democracia y esto se vota y es lo que sale bueno pues estaba esta tarde comentando con Jen sobre lo que puede crecer Overwatch la cantidad de cosas que se pueden hacer con el título pues la hoja de ruta de Blizzard también situaciones que tuvo ocasión de hablar con los desarrolladores en BlizzCon y por qué no dentro de dos años actualización masiva de Overwatch que te agregue nuevos modos que te agregue un modo historia que te agregue cantidad de cosas que no estén ahora sería un GOTY en progreso tendríamos que volver a nominarlo a ver esto es difícil es difícil porque tú estás con Overwatch pero yo te digo ahora el sonido el cablecillo ese se enfila se enfila que sabes ya resolverlo en instantes mejor ahora esto es difícil sobre todo porque si sentamos como precedente que Overwatch pueda re-renominarse en base a los parches o evoluciones que haya experimentado estamos en un mundo donde esas evoluciones son constantes en cualquier juego cuya propuesta a este central en online quiero decir League of Legends si tú lo comparas el 7 que le dio salva con el juego que soy media con el juego que es hoy en día se da para nominarlo cada año como GOTY Dota 2 ha recibido hoy el mayor parche que había recibido en 15 años a ver si te escribes algo el Dota 2 7.0 es lo suficientemente nuevo juego como para decir oiga lo nominamos este año también y si nos ponemos a mirar los claro World of Warcraft ¿qué hacemos? ¿lo nominamos también como GOTY? cada expansión cada expansión debería ser nominable eso también te lo digo League of Legends podría haberse votado League of Legends podría haberse votado nominado y otra cosa también yo creo que en el terreno de los online es como mira tú te lanzaste en tal momento quizás si queréis se puede hacer otra categoría que es la mejor plataforma online para jugar llámalo así ¿no? el mejor juego online para jugar y cada año votamos contando las actualizaciones y el contenido y los patches y tal pues oye este año Counter vs. Dota vs. LoL vs. Overwatch te está yendo del tema pero por ejemplo Final Fantasy XIV a Realm Reborn si se podría por ejemplo también haber nominado y no tiene nada que ver con el pero en este caso sí que es un juego discórdica estuvo parado un año se hizo de nuevo estuvo parado un año y se volvió a relanzar pero vale pues de momento tres juegos coincidimos en que cualquiera de los tres se puede alzar con el título de Conjusticia Juego del Año con Justicia con Justicia como también sería hablando de expansiones y no es habitual que una expansión se cuele en los GOTY es lo que hablábamos de los demás pues The Witcher 3 Blood & Wine 11% también también me sorprende no tanto me sorprende porque se haya colado una expansión pero también es cierto que la expansión primero de calidad es la culminación de la historia de Geralt y por otro también la gente le suena mucho al año pasado entonces The Witcher esto es la leche nominado Fran ¿qué te parece? creo lo comenté fue un juego que me tocó explicar las razones de por qué merece ser el juego del año por eso te pregunto hice ese repaso mental aparte para todo el público y la verdad es que podría perfectamente a lo mejor la gente no gana nada porque la gente dirá otra vez vamos a votar The Witcher si ya cogió todos los premios el año pasado que había creo que unos juegos más premiados que la historia del videojuego a nivel de GOTY a nivel de nominaciones en ferias en los Game Awards también y aquí en esta casa Fran y aquí en esta casa que luego ganó juego del año y juego de las toras también doblete sí, sí efectivamente ganó fue incontestable el año pasado en mi opinión entonces ya quizá un poco por no aburrirte a ti mismo dices bueno voy a elegir a otro porque porque sí porque otra vez Witcher pues no pero es que te ponen a analizarlo en frío sin ese contexto y te encuentras un juego que es fantástico es que la expansión no es una expansión pequeña o una expansión que diga bueno solo añade ciertas cosas por ejemplo no vería en ningún caso Heart of Heart of Stone que bueno que es una expansión muy buena pero más limitada pero es que está a nivel de contenido a nivel del nuevo mapa a nivel de el detalle artístico del propio mapa que es espectacular el mundo que han construido se nota incluso una evolución gráfica con respecto a lo que podían hacer en los anteriores mapas comparado con esto se nota que han trabajado que tienen ese ese dominio del motor que tenían se nota que han estado bastantes meses con un equipo bastante importante trabajando en esta expansión y el resultado es un juego que es espectacular por el nivel de lo largo del juego por la historia por cómo culmina todo lo que ha sido The Witcher 3 música personajes es que es redondo yo creo que está muy bien entre la lista denominado y creo que dice mucho del hecho de que esté en ese puesto en la lista y los votos que tiene de hecho en los de video Wayne Maworgan o a mejor juego de rol superando a títulos como Dark Souls 3 ahí no estoy muy de acuerdo no, no, tampoco no, creo que de aquí de todos los presentes ninguno pero también por el por el mérito de o el concepto de expansión y concepto de 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 juego completo nuevo y con todo lo que ha aportado Dark Souls 3 aunque bueno un enfrentamiento The Witcher 3 Wild Hunt contra Dark Souls 3 eso ya estaría un poco más reñido sí bastante bastante reñido yo creo que que en este caso en un voto popular ganaría The Witcher fácilmente volvemos a lo que hemos comentado ya este problema que lo ha comentado Sergi que que el público no es el mismo The Witcher 3 es un juego que se deja jugar bastante fácilmente y Dark Souls requiere una dedicación y una paciencia que que no no requieran es sobre todo paciencia lo hemos comentado muchas veces con el tema de Soul que que no es que el juego sea extremadamente difícil en plan plataformas acción 8 bit de Nintendo sino que creo que el juego necesita mucha paciencia y por tanto necesita un público muy yo creo que el público que tiene ya ya es bastante sorprendente para el tipo de juego que es chimo pero muchísimo esto es no sé o hay mucho jugador viejo o hay mucho jugador que le gusta jugar al antiguo vamos desde luego yo a mi me sorprende voy a decir esto me gustaría saber el rango de edad para cada uno de los juegos que estamos diciendo porque creo que una de las cosas que le pasa a Dark Souls es el público que tiene es por un lado creo de edad más elevada que el por ejemplo creo yo el que vota Uncharted en media o no habrá casos en cada uno de los bandos y por otro lo que decís vosotros o sea yo recuerdo una Nacho que dice que nunca la voy a visitar me acuerdo el año pasado estuve en casa de Nacho y tenía enchufado en la tele el Bloodborne yo no lo había jugado y me puse a dar 10 pasos aquello que no estábamos haciendo nada estábamos esperando para salir y di 10 pasos y fue como no puedo jugar a estos 5 minutos o sea ya veo yo solo moviéndolo y ya sé que a estos 5 minutos no se le puede dedicar a este juego y hay otros juegos que una partida rápida 20 minutos me llevo ahora dices se hace más agradable The Witcher por ejemplo tendría ese es ese concepto de juego mucho más agradable mucho más menos mucho más no tan profundo lo que decía Fan que no requiere tanto esfuerzo y tanta paciencia por parte del jugador tengo dos preguntas la primera el motivo de ese viaje a Madrid ¿por qué fue? no serías tú no creo que fueras tú efectivamente claro que no fui yo bien segunda pregunta ¿qué lectura hacéis de que en quinta posición tengamos a Final Fantasy XV con el 9% de los votos? pues que Motenay está votando mucho mis clones mis clones a ver Motenay Enrique y toda esta gente que yo digo mi opinión mi opinión es que es un juego no como yo mi opinión es que es un juego que a pesar de que el juego no es perfecto ni mucho menos es un juego que a la gente le gusta también la gente o por lo menos hay una parte de la gente a la que le gusta y también te diré que hay hay gente que a lo mejor tenía ganas de un juego de un juego de rol digamos de acción japonés y aparte la saga Final Fantasy pues sigue el nombre sigue tirando mucho a pesar de digamos que últimamente Metacritic no esté digamos a la altura de lo que han sido las ediciones pasadas de la saga yo yo francamente no yo probablemente es el juego al que más horas le he dedicado justo hoy he decidido no tocarlo más hasta dentro de unos de un tiempo y han sido 80 horas y si si he hecho todo lo que se podía hacer o todo lo que yo he encontrado por mi mismo seguro que hay más cosas que puede hacer pero no como no juego con guía pues no sé decir entonces yo creo que hay gente que le ha gustado que a lo mejor no le ha entusiasmado pero sí que le ha gustado lo suficiente como para que el peso que tiene la saga y el juego que es que desde luego no es tan malo pues lo hayan lo hayan retado yo creo que al menos lo que he jugado yo esto sí que más allá de que haya podido criticar del juego sí que hay algo acordáis yo cuando os decía hostia a mí Witcher 3 con todo lo bueno que es es un juego que lo pongo y sí que es muy profundo y que mucho diálogo y que mucha profundidad y mucho de lo que quieras y digo hostia se me hace pesado pero como se te hace pesado de Witcher 3 que pereza no no pereza que pereza bueno pero esto es como cuando te pasa un más efecto un Dragon Age creo que una cosa que sí que estoy muy de acuerdo con Mote y con la gente que apoya Final 15 es que el contenido que tiene más allá de que sea más o menos variado o sea más o menos profundo las que secundarias tengan más o menos profundidad que en este caso es poca pero sí tiene ese factor nipón de vicio es decir hostia venga otra más y otra más y un arma y ahora esto y ahora otro y hostia me ha saltado aquí a una cacera voy para allá voy para allá y eso lo que decían de oye es que llevo jugando 10 minutos voy a jugar 10 minutos y de repente llevo 3 horas pues sí que lo tiene este juego entonces quiere decir que el rato que estás pasando ahí no solo vicio sino que además te estás divirtiendo te lo estás pasando bien porque si no lo quitarías dicho esto cuanto más lo juegas y en el caso yo lo he jugado mucho y creo que lo he jugado más que ninguno de vosotros probablemente mucho más que todos vosotros juntos no sé si Fran no estaría de acuerdo con eso yo te lo siento ahora que tampoco no está mal no está mal y le sumas mis 25 ya te superamos pero ya está pero ya está nadie ha jugado nada más hombre si me cuentas a mí al lado de Fran viendo cómo jugaba yo me estaba tomando mis redbulls al lado el caso es que cuanto más lo juegas más rabia te da por lo que podría haber por lo mejor que se podrían haber hecho otras cosas y siendo un Final Fantasy que para mí no es un Final Fantasy que le hace ascos al nombre o sea no es para decir ah ¿por qué le habéis llamado Final Fantasy? bueno no es Noctis y sus colegas así es sencillo pero no soy tan no soy tan quisquilloso con esas cosas sino más bien soy más quisquilloso con las cosas de decir chicos esto hay algunas fases especialmente algún momento en que tiene algún algún fallo de diseño bastante cuestionable y sobre todo que dándole con el tiempo que habéis tenido con el tiempo que habéis tenido para hacer esto yo creo que habría cosas que hubieseis podido haber pulido más entonces da un poco de rabia en ese sentido más que nada aún así es que no es un mal juego es un mal juego simplemente dices podría haber sido podría haber sido mejor no solamente habiéndole dedicado qué sé yo pero igual no sé cuatro o seis meses más yo yo que tengo el tiempo justo y si no es un juego de trabajo acabo los juegos que me gustan mucho el buen ejemplo es la buena señal de que el título tiene algo que realmente engancha es que yo lo acabé hice las 20 horas luego estaba haciendo algunas cosas más para hacer la campaña principal y en ningún momento dije uy lo voy a abandonar no no y eso en un juego que no me gusta un juego que digo ostras que es esto lo quito y lo dejo en la estantería y se acabó y aquí no aquí sí que te acompaño pero es un poco lo que dice Mote se nota que se desaprovechan muchas cosas que realmente habrían hecho que fuera un título excelente se nota que es un título que ha estado 10 años dando tumbos de un departamento de un equipo a otro se nota que es un título que lo han sacado bueno y repito haciendo yo no sé este hombre Hajime Tabata o sea diría te digo tiene que tener una plaza en Shinjuku las oficinas de Square Enix hay un parquecito en la parte de atrás he visitado un par de veces tendría que tener una estatua porque ha salvado el trabajo de 10 años que perfectamente esto se podría haber tirado la basura hace 6 hace 8 y ha salido y ojo una cosa ojo una cosa también Nacho esto que decíamos de Overwatch del plan de ruta es importante destacar el plan de ruta que tiene Square con este juego que a mí me ha sorprendido mucho para bien y para mal bueno has oído que Tabata quiere hacer un Director's Cut bueno no solo un Director's Cut o sea hay un plan de desarrollo para Final Fantasy XV recordemos un juego single player que para mal podemos decir para mal anuncia cambios estructurales en determinados aspectos del juego tanto capítulos como sistema de combate y demás que dices coño para mal porque esto tendría que haber estado desde el día 1 pero para bien han anunciado una cantidad de contenido incluido un modo multijugador a lo largo del año que viene que yo creo que es posible que la versión llamala la versión GOTY o la versión definitiva o la versión con todo todo que tengamos el año que viene convierta ya a Final Fantasy XV en ese juego del que habla Mote que dices hostia a mi la hoja de ruta la hoja de ruta de Final Fantasy me ha dado un poco de vergüenza ajena la verdad la parte mala que digo yo para mi es de vergüenza ajena a mi que me digas después del lanzamiento que tienes que reestructurar un capítulo entero del juego es como que infame ese capítulo que infame si pero sobre todo dices bueno no es que no es que le voy a añadir esto y intros e historia y no se que es como de verdad esto tienes que lanzarlo después de bueno chicos el problema principal sobre todo en un Final Fantasy es que hasta hasta el día de hoy había salto o sea el guion de Final Fantasy vamos a ver siempre ha sido una flipada monumental y esto no la gente le tiene mucho cariño a los antiguos que eran unas flipadas pero unas idas de olla inhumanas después del 6 bueno pero el 7 es una idea de olla inhumana el 8 es una idea de olla inhumana el 9 el 10 también hombre y tanto el 13 bueno en fin total el 12 el caso es que aquí yo no con eso ya lo comparto bien ya estamos dentro del saco o sea ponemos un disco que pone Final Fantasy y ya sabes que algo se va a ir de madre sobre todo nunca nunca hasta ahora que es por lo menos lo que he visto en Final Fantasy XV es que nunca había esos huecos tan grandes de guion o sea huecos literales que dices aquí falta que en lugar de ponerme una pantalla estática que me expliques que esta gente hace esto esto lo tendrías que explicar o de una cinemática o me dejas jugar un capítulo que me lo explique o tal no que yo tenga que referirme a una película para entender de donde viene ese personaje secundario ese esos está mal eso es lo que criminaliza más el efecto Final Fantasy que otra cosa no me parece mal a mi me parece que es una narrativa también que se adapta a los tiempos es lo que decíamos antes del lore de WoW bueno de WoW bueno lore de WoW pero el de League of Legends bueno no sé si alguna cosa te puedes apoyar externo pero en un single player no te lo compro pero el de Overwatch por ejemplo no sé en un single player en un Final Fantasy no te compro ese argumento el argumento tiene que estar en el juego a mi Kingsglaive me gustó mucho hay gente es una mierda de películas ni puta idea de cine Nacho me da igual a mi me gustó mucho de las tres películas es la que me ha gustado Kingsglaive y fue un jarro de agua fría a ver cómo termina Kingsglaive y ver cómo empieza el Final 15 pero tú no puedes estar dos horas en el capítulo 13 que estás ya en el tramo final del juego y no entender qué es lo que está pasando si fueran dos horas estaría bien pero sobre todo esa rotura del ritmo y de todos modos Nacho que te guste Kingsglaive no me extraña porque las otras dos son un bodrio muy gordo como película no sé si es un demérito no sé si es un pero bueno por cerrar por cerrar con Final 15 que está claro que es dale Fran dale Fran como analista como el que hola hola no que quería dar un poco mi opinión yo he defendido que Final Fantasy XV estuviera en la lista denominado y creo que sí más o menos lo que ha comentado Sergi estaba bastante de acuerdo de hecho había mucha gente que tenía que empezó a jugar y lo veía una cosa fantástica y este juego es maravilloso y es espectacular y es un juego que tiene elementos muy muy buenos incluso elementos que enamoran pero lo que sentí yo es eso es elementos que enamoran ese mundo que han construido esa relación entre los personajes pero luego te iban echando agua fría agua fría y iba acumulando problemas y fallos de cara a lo que era el desarrollo de la historia hasta el final y sí quizá el juego final que quede quedará muy bien pero es que el concepto de expansión debería ser eso una expansión no voy a tapar agujeros que es lo que me parece que van a ser las expansiones tapar agujeros elementos de los personajes elementos que han quedado tapados porque seguramente no le ha dado tiempo o no han tenido presupuesto para meterlos los van a meter ahora no creo para mí una expansión es lo que vivimos Blood and Wine eso es una expansión nuevo mundo nuevo personaje una historia independiente porque conecta en algún momento con él eso es una expansión vale antes de despedir a Salva Fran decir que ninguno de los otros 15 nominados de Goti baja del 9 y medio y bueno del 9 del 9 las guardian bueno no es un atacante ahí quien esté sufriendo ese golpe de tos Final Fantasy XV tío un 8 o sea es el de los nominados es el que el que menos valoración tiene y sin embargo el porcentaje pero también por lo que hemos hablado muchas veces de la fanbase a fanbase la gente que arrastra es un buen porcentaje y que bueno también pienso que el fan de Final Fantasy es indulgente por definición bueno a despedir a Salva te despedimos sí porque hemos hablado de 5 yo tampoco como redactor estrellado que no voy a hacer es hablar del 6 el 7 y el 8 bueno y vamos te quedan 4 minutos ahora viene el ganador ahora viene el ganador de la redacción te quedan 4 minutos bueno a ver a ver tú que vas a saber de esto que lo único que lo sé soy yo que te parece Salva que Final Fantasy XV ha estado empatado durante pues que han sido 4 días y este fin de semana se ha decantado la balanza 9% Final Fantasy 15 7% Doom hombre a ver yo de Doom me hice la campaña de los dos juegos me he hecho la campaña básicamente y a ver a mí yo creo que Doom tiene una de las mejores campañas de un shooter en la última década sin lugar a dudas si es frenético el diseño a nivel está súper bien pensado todo lo que son saltos disparas vuelves te mueves giras 180 grados no sé a mí la campaña me gusta mucho yo el problema que le veo a Doom es lo que te comentaba es que para mí este Doom es solo campaña bueno Albert históricamente no con esto con esto me despego así que me voy o sea y se escapa bueno salva vale no es que y voy a decir una cosa antes de irme a mí a mí un fan de Quake 3 y de Itsoft o sea me duele en el alma ver el multijugador que han hecho viniendo de Quake 3 bueno si te está jugando más gente que hay que hacer buenas noches y buena suerte ok ok Murrow buena suerte a ver hemos empezado con Doom ¿no ya? hemos empezado con Doom 7% según el voto popular lo digo ya a mí mi voto es público es mi elegido como juego de baño así de claro os lo digo ¿por qué? por las razones que habéis podido ver hoy en el vídeo que hemos podido habéis visto en media aparte de ver tu póster de Kylo Ren ¿qué más hemos podido ver? pero habéis visto mi votación y yo particularmente no de acuerdo con lo que dice Salva obviamente creo que Doom presenta bajo mi punto de vista la mejor campaña que se ha hecho en un shooter desde Half-Life 2 y mira que son diferentes lo que propone la idea que intenta plasmar son diferentes uno u otro pero creo que nadie lo ha conseguido mejor nadie ha conseguido sus objetivos mejor que lo que le ha hecho Doom con este reboot creo que eso también es algo importante o sea que a día de hoy 2016 alguien se atreva a recuperar los valores del shooter de antaño como lo ha hecho Doom yo creo que ya solo por eso es motivo de aplauso porque mira que cuando se anunció Doom fue como ay ay lo que vais a hacer con Doom o sea ya no vais a dejar en paz ni al pobre Doom lo vais a maltratar va a salir un Call of Duty Dios mío esto de las ejecuciones que es bueno esto no 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 a ver a ver con el trailer con el trailer no hubo un Doom en desarrollo que se canceló precisamente por eso porque los derroteros eran eran esos y alguien con un dodeo de frente en Bethesda dijo donde vais todo esto a la basura tal cual tal cual tal cual y lo que has tenido o sea lo que ha salido es un shooter que como decía Salva recupera conceptos que yo creía totalmente olvidados como diseño de niveles medianamente complejo acción de 360 grados un repertorio de armas que por fin abandona estas dos armas obligatorias que llevamos arrastrando desde los tiempos de Halo 1 no le cabe más al protagonista el que? que no le caben más no las puede portear pero coño Nacho por fin o sea que rabia a mi me da esa de puedes llevar dos armas coge el francotirador aquí te dejo un rifle francotirador porque de aquí dos minutos te hará falta usarlo ahora coge un aquí te dejo un rifle un rocket launcher porque casualmente ahora vendrá una fase donde tendrás que usarlo o sea no dame diez armas y déjame a mi usarlas que me dé la gana a usar la big fucking gang donde la guarda tío es que es un poco es una vale también somos indulgentes con eso claro y por la herencia y luego Nacho yo te recuerdo creo que estamos hablando de las doce y diez minutos de cuando salió a la venta ese chat de Steam donde ya nos dijimos nen esto es goti o sea que dime tú que juego hay en el mercado que a los diez minutos que coña de diez minutos a los dos minutos ya te diga de esto va mi juego toma una pistola toma demonios déjame de historia parto el pad o sea no me cuentes nada quiero matar es lo que la personalidad del no me cuentes historia déjame matar es que el mismo el mismo hace parodias sobre eso sobre romper la table cuando están contando algo de guiones estoy cabreado quiero matar y este juego va de matar y déjate de historias la declaración de intenciones a los cinco minutos de juego es te despiertas resucitadas no tienes ni idea de lo que ha pasado tu armadura tu casco tu pistola y a partir de ahí una sala llena de demonios empieza a sonar guitarras poderosas un hey metal a saco ritmo acción demonios gritando vísceras cajas torácicas partiendo ese sangre salpicando las paredes gritos por todos lados matas a todo el mundo vuelve la calma y eso creo que a los cinco minutos decir hostia lo que tenemos aquí delante madre mía y luego es que el encrechendo luego el encrechendo es en fin Alberto es de los pocos shooters por no decir de los únicos que yo recuerdo de eso desde Quake 3 Arena porque a veces dices pero oye pero que feedback tienes tú como jugador que lo haga tan diferente a un Call of Duty de entrada una de las cosas muy básicas que quizá hemos comentado poco es que las armas no funcionan con hitscan hitscan son todas estas armas que tú disparas y automáticamente la bala ya ha llegado al sitio donde tú estabas apuntando por lo tanto esa persona de un headshot muere y se ha acabado o sea aquí por fin vuelven las armas de proyectiles donde hay que calcular un rocket launcher o sea tiene unas mecánicas puramente jugables que lo hacen mucho más profundo lo hacen mucho más variado lo hacen mucho más rico que la experiencia de shooter típica que estamos acostumbrados últimamente por eso y por Snap Map y por el multijugador que decíamos es que el multijugador antes de que entres con esas dos cosillas para mí Doom pues no sé jugando en el infierno ya con todo el repertorio de armas con el jugador adquiriendo ya unas habilidades o un conocer que es un juego de 360 grados manejando las ejecuciones manejando las runas o los potenciadores que algunos potencian en el ataque otros la defensa otros la movilidad que es esencial el movimiento en este juego es clave esencial bueno jugar enfrentarte a una oleada de demonios en el infierno cuando se van abriendo determinadas puertas y reventarlos a todos a base de heavy metal a base de darte cuenta de que hostia que me matan como no espabile cuidado que tengo que hacer aquí bueno un bus de velocidad porque tengo que escapar que se han juntado cuatro demonios y el mapa me va aquí hay un recueco que muero terminar eso o sea es que a ver mientras estás ahí en medio dan ganas de gritar dan ganas de soltar tacos dan ganas te pega un subidón de adrenalina y terminas y dices soy el puto amo o sea es una sensación sensación de recompensa así como la semana pasada yo reducía a Last Guardian a una sucesión de puzles a cada habitación que íbamos visitando si te fijas Doom es una sucesión de escenarios donde cada vez te meten una dificultad más o sea de repente llegas a un sitio donde hay plataformas y te sacan dos ciberdemonios no sé cuántos de los otros y cuando has superado eso te mete la siguiente fase de tiroteo es otra arena lo que decíamos al final y al cabo es un shooter arena en modo historia una solución de arenas cada vez más difíciles y más pareadas y lo que dices tú salta corre escóndete te lo dije a ti y se lo comentaba a Marty Stratton el productor del juego tuve la ocasión de estar el diciembre pasado allí en en Texas en el mítico estudio de ID donde fundó la compañía Karmark y los demás que por cierto trabaja la misma señora de recepción estos 25 o 30 años y le dije mira para mí esto es las mismas sensaciones o tengo que afrontar para jugarlo como si estuviese jugando en un multijugador de todos contra mí y creo que es el concepto es el concepto y aparte la campaña es eso todo lo que estamos diciendo que con eso solo ya es en plan toma segundo concepto el multijugador ahora sí que saldamos por encima pero creo que es el peor o su punto talón de Aquiles porque lo ha hecho un estudio independiente y no pudo manejar toda la carga de trabajo en esos tiempos y subcontrataron a otro estudio que estaba integrado dentro de ID porque estuve con ellos y está en la habitación de al lado pero Snap Map con todo el potencial que ofrecía con unos inicios un poco mediocres porque las creaciones estaban bastante limitadas que era divertido había cierto cierto talento cierta cierta frescura en algunas de las creaciones pero ahora mismo ojo porque ID acaba de hacer una actualización a Snap Map que va a poder por fin despegar con todo el potencial que realmente tiene supongo que es eso lo que quieres decir Albert no y no solo eso decía dice a Salva es al multi a ver el multi es a no haberse convertido pues en el Quake que será Quake Champions sí el multi es un juego que tiene cada día en cualquier momento dado del día al menos en PC más de 3.000 personas conectadas en cada momento que eso si lo vas sumando a lo largo del día te salen una base de jugadores al menos en PC muy respetable tan respetable como que es la misma base de jugadores casi que la que hay en Titanfall 2 entonces mal mal el multi de Doom mal mal no ha ido para mí el gran pecado que tiene el multi es el movimiento a ver el gran pecado Nacho que tiene es que hoy en día los territorios van pues por eso van por Overwatch entonces Doom es tan clásico que es como vas a traer al lo que decíamos antes al público de siempre al público con paciencia al público que está acostumbrado al concepto al frustrante concepto de la arena pero no es una propuesta masiva no es una propuesta de decir es que yo me acuerdo que esto lo hablaba yo en la QuakeCon decían es que fijaros que las arenas tienen un problema que no tienen los shooters de hoy en día por equipos es que en los shooters en día por equipos tienes un 50% de posibilidades de ganar en una arena de Doom de Quake de Unreal es que pierden 15 y gana uno hay 15 perdedores y solo gana uno claro es que esa es una situación que te va lastrando en plan no soy el mejor nunca no gano ni de coña vamos claro o sea es una cosa que hoy en día hay muchos juegos que lo corrigen como oye tú eres un paquetón pero te toca en tu equipo un Reaper que lo parte arrasáis que bueno estoy en el Overwatch me han carrileado pero joder es que soy la oma eso en un Doom en un Quake no pasa entonces es normal que el público o todo el más joven pues no quiera una experiencia frustrante pero eso no quita que como te digo hay 3.000 personas en cualquier momento jugando en PC más las que habrá en consolas que entiendo que son muchas más por lo tanto ¿no ha sido Quake 3 Arena? no ¿ha sido un Malmuti? tampoco está muy bien y a veces en su momento ¿por qué? y luego lo que dices tú Snap Map bueno una herramienta que ha quedado ahí el potencial está no porque lo juegue más o menos gente en el sentido que sea peor o mejor yo creo que de ahí han salido mapas ideas modos de juego que puedes ampliar tu experiencia tú dices bueno yo no soy un creador pero bueno yo tengo una base de datos aquí de mapas que me da igual que el tío la haya hecho en Xbox One que en Play 4 que en PC que puedo jugar cualquiera le he hecho una partida mira que divertido mira para echar el rato pues sí para darle un toque diferente y decir no es que yo tengo que ir al multi competitivo o me tengo que ir a la campaña no también tienes esto y a ver cómo queda últimamente con esta actualización que han puesto bueno Albert que ha quedado clara la defensa creo que no hace falta aportar nada más ya podemos darle el de reacción hay un chorro de títulos en la lista evidentemente todos es imposible repasarlos pero hay algunos que no podemos dejar de mencionar no a ver empatados con un 5% están dos de los grandes nombres de este año por fin de las Guardian y por otro Dishonored 2 de las Guardian ya sabíamos que era un juego que o lo amas o lo odias directamente pero no por creo que está un poco magnificado o es el argumento fácil es que pega bajones es que la cámara va mal es que no sé no me gusta el control es que el bicho no me hace caso esto es es un juego de una relación entre un niño y un animal y hay que tomárselo como tal si eso no te entra lo dijimos en el programa pasado así que está fresco no va a entrar en mucho detalle y bueno creo que que por ahí el no tener tantos apoyos viene que pues esto oye una pregunta rápida hablando de de que el juego ha salido si de las Guardian y que ha salido hace como que la semana pasada es posible sé que lo que estamos diciendo evidentemente tiene mucho peso en que al final quizá no acumule más votos porque como tú decías bueno pues igual no le llega a todo el mundo no y las ventas tampoco han sido digamos rimbombantes a nivel de un super triple A ha quedado bastante nicho pero más allá del título y hablo del momento en el que sale que un juego salga tan pegadito a las decisiones del juego del año y que a lo mejor no haya podido recorrer lo suficiente como para que más gente lo juegue y lo disfrute y lo entienda y no hablo solamente de las Guardian de los dos de los dos que te acabo de mencionar claro eso puede suponer que no tengan más votos es decir si estos mismos juegos salen hace 3-4 meses hace 3 meses es la época creo yo justo a 3-4 meses y creo que esto ha pasado factura no solo en las votaciones de aquí en los Game Awards también Dishonored 2 sufrió mucho porque llegó tarde las reacciones no pudieron probar al completo y lo mismo pasa con los usuarios que además Dishonored 2 acumula las 3 de factura técnica en PC que todavía hay gente con equipos de gama alta media que tiene problemas ¿sigue yendo mal? depende de la configuración yo os lo comenté estuve jugando la semana pasada y a mí me fue mucho mejor que cuando hicimos el análisis igualmente necesita más parches primero por el tema de hardware y por otro lado por el New Game Plus que corrige muchas de las cosas que comentábamos aquí lo dijimos aquí y dije esto le falta esto y luego Bethesda dijo vale parche con Arkane New Game Plus que te añade poder cambiar en cualquier Fran atento atento a esto porque no sé si he estado al corriente pero el New Game Plus te permite cambiar entre mil y corvo en cualquier en cualquier misión lo he visto es una gran idea es una gran idea por otro lado claro te deja seguir construyendo tu build lo que no tenía y es que vamos en la review estaba pero Fran pero que no puede ser esto pero como que no y dices no no pero como pero será posible que tu build la puedas seguir aumentando en base a más talismanes de hueso y más runas que vayas encontrando con lo cual desarrollas más poderes tu experiencia de juego es más enriquecedora puedes hacer las formas bueno un acercamiento pues más ofensivo más pues como desees es que el potencial es tan vasto que por fin parece que se han dado cuenta de decir coño que es que estamos capando la experiencia si no dejamos que los jugadores desarrollen las builds al máximo y por otro falta también un selector de capítulo de misiones que todavía no está puesto dicen que llegarán un parche en enero entonces entre esto y que bueno que también claro yo creo que todos estos problemas del día uno han echado para atrás a mucha gente han dicho ya me lo jugaré cuando lo arreglen y Dishonored es fuerte en PC así que creo que tanto para The Last Guardian como para Dishonored el lastre de salir tarde y que las ventas tampoco han sido explosivas les ha pesado sí la verdad la verdad es que Dishonored es un juego que por diseño como juego en sí podría estar perfectamente aquí de hecho el primero el primero fue Goti y en un año que tenía competencia que este pero pero es un juego que por la calidad que tiene por el diseño que tiene por cómo está construido el mundo podría estar perfectamente pero creo que pasa eso que el primero que ha estado en consola no es el típico juego un juego como Uncharted que es un juego muy muy de gran público y luego que empecé que podría haber sido su gran su gran aliado en esto sí su gran aliado su gran banco de votos primero que votos dispersos porque hay unos que votarán a Doom otros votarán a Overwatch otros votarán en fin que hay alternativas que también son muy placeras y luego también lo que comentas que estos problemas técnicos que han tenido con la conversión de PC le ha pasado mucha factura para un juego que realmente pensado para un público de PC así que yo creo que todos esos factores le han contribuido pero la verdad es que es un auténtico juegazo claro te lo vas a jugar a finales de enero y tu experiencia va a ser mucho mejor creo que incluso se merecería revisar la nota fíjate sí lo estudiaremos aunque también dijimos que íbamos a hacerlo en The Witcher y al final no nos hemos atrevidos la gente está esperando que le pongas un 10 de hecho me lo preguntó alguien un día no sé cómo fue y dije seguro que Fran le subió la nota con Blood and Wine y me lo recordó de su salario oye me dijiste que tal y dije yo que sé Fran no me ha dicho nada él sabrá lo que hace pues Fran piénsatelo en Navidad y si quieres como propósito de Año Nuevo es darle a The Witcher un 10 total si salva los regalos ahora que no está vale y si queréis hacemos repaso ultra rápido Gears que yo también quería brevemente hablar de Gears of War 4 quería hacer un repaso super rápido los nombro y si queréis apuntar cositas lo hacéis digamos que estos ya son los que son muy muy buenos juegos sobresalientes nueves y medios pero que están eclipsados por por todo el peso mediático y de contundencia que tienen los nombres que hemos desarrollado aquí por un lado pues mira te digo Deus Ex Mankind Divide 1% de los votos Inside 1% de los votos Forza se puede entender un poco más Forza pues también es un juegazo es un juegazo conducción recreacional lo llamo yo sí pero hablamos hablamos de géneros que a estas alturas de la partida nunca mejor dicho yo creo que no son tan masivos o sea en otra época un juego de conducción seguramente se habría pegado de tortas igual un juego un gran turismo quizás y no digo un Forza que los Forza y que los Forza son ahora contemporáneamente o sea en esta época los Forza son mejores que los gran turismo se ha visto y aún así es un gran turismo podría en su momento un GTA 3 claro un GTA un GTA 3 un GTA 4 yo creo que ahora están donde están por el género estrella desde luego no sé de la conducción bueno luego tenemos el Gears el género musical ha caído un poco en desuso sí un pelín el Gears of War 4 con un 2% siendo también muy muy bueno sí tío y a mí eso me hace reflexionar sobre el peso de la franquicia a día de hoy una franquicia que en su momento en España es muy potente sí pero fíjate o sea estamos hablando de un porcentaje que es superior a muchos unos porcientos que hay por ahí pero me da la sensación de que no sé no sé si es que ha pasado su momento quizás a nivel de trascendencia sí a ver en la comunidad no es el impacto de un Gears ahora de este Gears en concreto no lo sé ¿tú crees que otro Gears hecho de otra manera podría haber impacto más? porque este está muy bien un Gears a ver con este nivel bueno a ver técnicamente es una bestialidad hace en PC hace virguerías utiliza tecnología que es el primer juego es que no recuerdo exactamente qué tecnología pero hay una que utiliza que es el primer juego que incorpora eso con una 1080 rompía el contador de frames yendo suave yendo efectos visualmente es espectacular a nivel de modos de juego está muy bien la campaña cooperativa la horda y también la campaña ofrece pues los momentos tradicionales que no echamos de menos decir es que esto con Cliff era mejor pues no la campaña está muy bien quizás para mí flojea o el impacto ha sido personalmente ha sido menos por el hecho de los personajes no me habían terminado de convencer carisma no está a la altura la acabas de clavar es que era difícil igualar el carisma del escuadrón delta pero creo que estos de aquí no llego a conectar con ellos los veo como tampoco quiero ser muy duro con ellos pero los veo todavía como personajes por hacer muy verdes muy verdes todavía por hacer entonces creo que igual este este jugernout tecnológico y con los modos de juego que lo tiene muy claro en The Coalition a ver cómo es un guías qué necesita un guías cuáles son los estándares de guías esto esto y esto que está muy bien hecho pero a nivel de trascendencia no sé igual lo ambientas en los primeros conflictos con los Locus en el día de la emergencia con un Marcus recién salido cuando se junta todo el escuadrón delta bueno pues quizás ahí hubiéramos tenido un poquito más de atención pero creo que aquí los personajes no se dan a la altura y fíjate qué raro bueno qué importante es que los personajes porque tiene otro fallo que pueda tener este juego no le veo no le veo otro fallo a este juego en el caso de Gears tiene un principio así un poco los enemigos no están a la altura hombre el principio es un poco lento las dos primeras horas son muy lentas si son farragosas la gente echaba de menos a los Locust y hasta que no salen los Locust no el juego no gana no gana peso bueno hombre sale en el trailer también no engañamos a nadie o sea que se ve claramente como el juego tiene dos ritmos uno al principio y el otro después y francamente aunque a mí no me desagradan los enemigos los primeros enemigos creo que cuando salen entre comillas o sea siempre pues el juego gana pero es mi opinión pero un 2% es demasiado bajo para es que a uno tienes que votar o sea si puedes votar a más de uno es otra historia pero teniendo aparte es que tiene que fragmentar por narices esto es lógico y llega un momento en que claro dices es mejor Gears of War que Uncharted no sé a menos que no tengas la Play dudo mucho que lo puedas decir entonces claro es difícil es difícil si pudieras emitir tres votos estoy seguro que a lo mejor Gears pues seguramente hubiese tenido un resultado proporcionalmente mucho mayor pero claro solamente pudiendo votar a uno ¿qué haces? y luego otra cosa que apuntas o medio apuntas es el tema de las exclusividades o sea cuando un juego es exclusivo ten en cuenta que está en PC también bien y PC en teoría la vas a instalar de PC lo que tú quieras pero estamos hablando de Uncharted 4 por ejemplo como juego más votado con diferencia siendo exclusivo de PS4 ya sabemos que también el parque del sistema es más tocho probablemente sí pero es que cuentas con PC en el caso de Gears tienes PC yo no sé si también pese a eso tío a la hora de que un juego tenga más o menos ventas es que en el caso de Gears cuenta PC es verdad pero Gears es un juego que nace en consola y la base de usuarios la tiene en consola entonces claro es muy difícil decir claro sale en PC sí la base es el PC sí claro pero no la gente lo juega en consola y yo creo casi 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 cualquier juego que se juegue con mando y en un PC es es muy nicho en ese sentido comparado con la base de usuarios que hay del PC en mi opinión entonces yo yo creo que Gears está donde está por algo o sea yo creo que ha hecho un buen papel es un buen juego está bien pero no tiene digamos el poder el potencial de decir hey chicos que yo puedo ser juego del año o ser un particularmente un juego estupendo de fondo armario eso sí a mí me encanta de hecho lo que he jugado de él en PC no lo he pasado y no lo he pasado precisamente por lo que voy a decir ahora a mí creo que es una fórmula ya no estancada que empieza a oler a ver yo particularmente yo sinceramente le digo Nacho yo te digo que tiene un aire de remake por momentos yo en plan esto ya vi sabes en plan esto creo que ya lo he visto antes vale pero a mí no me molesta eso la opinión es que si yo te pongo 30 segundos de gameplay donde te oculto la cara del protagonista creo que es el primero del 2 y del 4 y yo quién es quién no me lo sabes decir no no completamente de acuerdo de hecho en el E3 cuando tuvimos la ocasión de sentarnos y jugar la demo de uno de los fragmentos primeros de la campaña Fran y yo yo le dije tío es que mira si es que parece el primero por construcciones por el aire oscuro es genial sí y lo dije a bien y a mí no me parece no pero a mí tampoco me molesta eso que a ver que insisto que yo creo que el fallo de Guiars quizás un poco pues el carisma y bueno y que la fórmula funciona perfecto creo que a ver es que me dices que harías distinto y te digo nada nada no lo toques como Guiars es joder genial pero pero quizás el lastre de los personajes lo del tramo inicial que cuesta arrancar tampoco creo que sea tan decisivo pero lo que dice Albert sí lo que dice Albert es en plan de joder un third person shooter esto se jugaba hace 10 años ya ahora ya quiero otra cosa puede ser que eso sí que tenga tenga que ver que no sea cuestión de la fórmula Guiars sino del contexto temporal en el que estamos ahora claro pero es que eso pesa también claro mira yo te digo una cosa esto perdónate es que esto de que cuesta arrancar no es importante y tal ¿no? hoy ahora mismo afortunadamente no sé si es una afortunadamente o no en los logros y en los trofeos podéis ver el porcentaje de la gente que ha desbloqueado X o Y logro ¿no? por ejemplo tú te metes en cualquiera de los logros de Xbox o en cualquiera de los trofeos tienes la tasa de completación del juego ahí por ejemplo no solamente eso sino que además tienes mira oiga este logro ¿vale? por ejemplo yo veo ¿vale? por ejemplo yo veo que solamente un 33% se ha acabado el juego bueno una campaña pero la campaña de navidad empieza ahora igual igual baja esto o igual sube igual sube claro o igual baja ¿no? porque más gente lo compra y menos más gente lo deja de jugar o sea yo aquí lo veo ¿eh? o sea es un dato es un dato que un 33% le ha terminado es en plan 33% ha acabado el juego ¿vale? un 8% lo ha hecho en mi dificultad entonces claro es así o sea la gente no entonces claro ¿qué porcentaje de gente lo ha dejado jugar porque a lo mejor no le atrajo tal juego? yo mira fíjate conforme me voy tirando para atrás veo los porcentajes como van aumentando o sea como la gente ha ido completando la campaña y poco a poco lo ha ido dejando a lo mejor son gente que juega al multijugador no lo sé a lo mejor es gente que solo juega a la horda no lo sé pero la realidad es que a medida que la gente ha ido pasando mucha gente ha terminado la primera la segunda el segundo acto digamos donde están los primeros enemigos y después no juego más bueno Gears también es Gears te pasas la campaña bueno una dos veces cooperativo una tú solo como lo quieras plantear pero creo que el multi es lo que lo ha mantenido vivo pero bueno algo falla en Gears 4 que debería estar un poco más arriba eso es cierto venga más cosas que estamos ya a puntito de quedarnos sin tiempo Civilization 6 el mejor bueno el mejor civi de los últimos 10 años decía yo Fran si la de la época Firaxis creo que es el juego más redondo es el civi más completo me ha gustado hasta a mi imagínate si no todos los civis son son muy buenos pero la última en la época Firaxis tenía cierta tendencia a dejarse apartados para expansiones cosas como la religión o cosas como mecánicas importantes cierta tendencia dice que fue mismo si si se les veía se les veía muchísimo muchísimo era un escándalo estamos de acuerdo civi 4 civi 5 siendo un juego muy bueno en mi particular opinión les faltaban cosas no tenían nada que ver con cómo acababan de civi 4 a civi 4 con las expansiones era un universo aparte y civi 5 lo mismo civi 5 que era un juego también muy orientado demasiado orientado a lo militar por ejemplo acabado en un sitio completamente diferente de donde empezó esas son las cosas las cosas como son y yo creo que civi 6 si no perdón muy rápidamente que simplemente decir que civi 6 es el más completo el más redondo es que tiene más facetas y más elementos de los que podamos esperar y por tanto creo que es un magnífico juego que no va a ganar ningún premio porque o sea el juego es un 4x y la gente no suele votar 4x pero es un juego magnífico y si lo veis en las rebajas de steam porque es una digital favorita más que recomendable pues un 1% es más que un 0% si y un 0% es el que tiene en mi opinión el mejor juego que ha dado playstation VR hasta la fecha hay un mensaje ahí tal vez si te digo el mensaje cual es que solo se muestra no se muestra ni un decimal probablemente red infinit tenga 0,21 votos si pero claro porque yo lo he visto con 1% yo lo llegué a ver al principio mi planteamiento de si va un mensaje en eso también va un mensaje va en la línea de bueno de lo que supone de cuánta gente ha comprado la VR amigo de lo que ha supuesto el lanzamiento del dispositivo sí, antes estabas hablando con Jen que la VR muy nicho pero no solo playstation VR tanto HTC Vive como Oculus Rift aquí en reacción el fenómeno que hemos tenido es la primera semana que tuvimos a Vive puesto cola por jugar por escalar el Everest por jugar a este Brookhaven Project muy muy chulo matar bichos en medio del campo muy inmersivo probar las demos nos rimó mucho con la demo del Surgeon Simulator ambientado con uno de los personajes de Team Fortress pero después de eso se nos bajó bueno ya está volvimos a la misma forma de jugar cuando llegó Oculus le dimos otro tiempo despertó el interés playstation VR creo que ha sido el que más personalmente el que más he disfrutado o más horas he disfrutado pero porque los juegos tienen más entidad tienes un Batman tienes un Until Dawn Rush of Blood que funciona muy bien sobre todo si has sido fan de Shooters on the Rails pero hay unos sustos acojonantes Batman muy cortito por cierto pero bueno pero Red es que bueno tú has jugado al Red original pero es que es un Red en 360 grados con el Area X es muy buen juego ha tenido premios absolutamente por todos los títulos donde ha pasado creo que igual me pasó pero contundentemente hasta ahora el juego no es una demo es un juego en VR y creo que es la mejor experiencia que se ha hecho hasta ahora aunque sea un título original de Play 2 y Drinkas 0% de votaciones o Injusticia Injusticia otra Injusticia total y Pokémon que no es una tontería Pokémon un 3% este bueno no sé esperaba un poquito más de él pero un 3% viendo como el 0% o el 1% de Cibi pues tampoco lo veo claro pero me sorprende para mal el 1% de Titanfall 2 eso sí Albert indígnate ah entendí nada más de ello hasta luego no a ver es que lo de Titanfall 2 es un cúmulo de despropósitos que al final acaba derivando a esto porque volvemos a lo mismo porque solo porque Cibi 6 tiene solo un 1% cuando si hubiera una persona que ha jugado una sola persona que es que fuera Dios y lo hubiera jugado a todo lo que hay en todo el año y tuviera la potestad como para decir lo he jugado todo y puedo decir cuál es el mejor pues posiblemente Cibi no sería no estaría en ese puesto en la clasificación posiblemente estaría mucho más arriba pero claro como no lo compra tanta gente no lo juega tanta gente pues es más difícil que lo voten ¿por qué digo esto? porque Titanfall con toda la de shooters que ha habido y sobre todo con los dos a priori pesos pesados con los que salió que salió una semana después de Battlefield 1 y una semana antes de Call of Duty pues creo que ha pasado muy desapercibido y en crítica los tumbó en crítica los tumbó no no es que Titanfall 2 es regazo no los siguientes o sea tiene una campaña con la fase en los que la habéis jugado la fase de causa y efecto plantea unas ideas que yo no recuerdo haber visto demasiadas veces en juego alguno ya no digo shooter en juego alguno esos cambios temporales en tiempo real el ver pero un momento que el otro día nos cayó la del pulpo por dos comentarios que hiciste desde las Guardians los spoilers por favor ¿cómo está la gente con los spoilers? por favor por favor moderación escucha los que la habéis jugado sabéis a lo que me refiero y por otro lado yo creo que es muy plausible esto no es de Titanfall 2 es de Titanfall 1 pero que a día de hoy se plantee un multijugador con la exigencia con la que lo plantea Titanfall 2 es como para decir chapo que vuelvan los sistemas de movimiento avanzados que de repente vuelva a ser importante ya no solo hacer parkour que es una cosa que yo también tenía al 1 sino volver a conceptos como el strafing que Titanfall 2 tenga strafing y no lo tenga doom es como para decir ¿qué está pasando aquí? perdona ¿qué es el strafing? hay mucha gente que está preguntando ¿qué es el strafing? explícaselo el strafing es básicamente mantener la velocidad de movimiento en base a unas mecánicas que en Titanfall 2 son cada vez que saltas te agachas y justo cuando tocas el suelo vuelves a saltar eso te permite mantener la velocidad a la que ibas con lo cual si esto tú lo haces después de saltar por una pared e ir a toda hostia te permite cruzarte el mapa entero en 10 segundos esto amigo no es más que la aplicación de principios de física y genética básicos pues correcto lo mismo que tenía con la historia de esa manera resulta que los tiene Titanfall 2 ¿qué significa esto? esto a nivel práctico más allá de strafing y de quedar muy bien con la explicación y tal esto significa que bajo mi punto de vista y por qué me gusta tanto si en Battlefield me matan si yo en Battlefield muero resulta que hay 10 segundos que van a ser o qué coño 20 siempre iguales desde cuando resucito hasta cuando vuelvo a la acción y eso cuando he muerto 50 veces a mí particularmente se me hace pesado ¿por qué? joder otra vez tira para adelante deja apretar la X para sprintar y ya llega el shift en este caso en PC y ya llegaré en Titanfall 2 yo resucito y de repente tengo una jungla de caminos y de posibilidades hasta volver a la acción en plan corro hago parkour por aquí mato a unos NPCs que han salido por allí o sea creo que la acción es mucho más entretenida mucho más variada y mucho más exigente que en cualquier otro shooter Overwatch podríamos bueno son totalmente planteamientos diferentes en definitiva a mí Titanfall 2 me parece un juegazo y totalmente recomendado así que mételo un 1% más ahora es cuando Dani ya no voto a Doom ahora voto a Titanfall ahora es cuando Dani le pone sus propias declaraciones de los primeros programas cuando puso a parir el juego porque ya no se produjeron tan mal no se puede hacer peor pero que esta gente no tiene ni idea esto que te estoy hablando el strafing que tiene ahora mismo el juego es algo que la beta no tenía o sea es que el cambio de la beta a la versión final tendrías que verlo claro que lo he visto claro que lo he visto cambiaron cosas claro es que cambiaron muchas cosas menos mal tu bolsa beta y la gente digo que hacéis que hacéis loco pues por otro lado también te lo dejas pero bueno por repasar rápido a mí también es un juego que es de ya el primero lo jugué mucho lo defendí mucho me dieron muchas hostias por defenderlo también por ser un exclusivo de One Equipo es muy buen juego los titanes las clases de los titanes como hay diferenciación muy real y tangible con mecánicas completamente diferentes entre ellos titanes incluso exclusivos del modo historia para según que que fragmentos los gadgets que tienen los pilotos el gancho también Alberto lo ha mencionado pero el gancho es una utilidad tremenda es el punto de partida de ese sistema de strephing que te digo yo coges el gancho te aceleras y a partir de ahí claro tiras pero en general como conjunto las armas los loadouts que tienes la personalización es genial Titanfall es genial simplemente es el mejor shooter de este año bueno diciendo que Titanfall Titanfall que Overwatch lo podemos encuadrar en otro tipo de shooter que no es el de Titanfall 2 porque es un shooter de héroes de clases de habilidades y en fin que injusticia del 1% este sin duda es yo estoy muy de acuerdo con la corriente que defiende que Titanfall es la mezcla perfecta entre los shooters de antaño y los shooters modernos de hoy en día tiene esa profundidad en el movimiento de de Quake directamente y esa accesibilidad y ese sistema de progresión que tanto vicia propio de los Call of Duty de los Call of Duty de respawn de los Call of Duty de respawn además acuérdate también en plan de que en agosto nadie mencionó nada de la campaña porque no se había visto tampoco y la campaña la están haciendo los mismos que nos dieron los momentos más icónicos de la saga Call of Duty cuando las campañas eran en plan de que te dejaban con el culo torcido como dice Juan de parafraciones me he quedado con tu expresión vale pues hasta aquí el repaso intenso y desmenuzado y quirúrgico de los nominados al GOTY la gente sabia igual eso siempre respetamos ahí Uncharted 4 el desenlace del ladrón inevitablemente ya con la cantidad de votos emitidos casi 7000 y un 27% mientras hablábamos en el podcast ha subido del 26 al 27 se ve que había gente que estaba escuchando y dice si pues ahora Albert te jodes y 27% seguramente esto Uncharted coronado ya veremos que pasa en redacción está ahí en mi correo custodiado yo lo sé soy el único ahora mismo que sabe quien ha ganado oye me vais a permitir si queréis le damos mensajes pero yo mientras hacíamos el programa ha hecho una encuesta entre los entre los oyentes del podcast más 200 votos ¿cuánto? y 200 votos que pocos seguidores tienes claro si que no reutilizas tú que los tienes todos para ti escúchame había solo te dejé hacer una encuesta de 4 así que he puesto creo los 4 favoritos ¿no? al menos los 4 menos que hemos hablado de ellos y preguntando quien merece el GOTY entre Uncharted 4 Dark Souls 3 Overwatch y Doom tengo un 50% de votos para Uncharted 4 un 24% para Dark Souls 3 un 15% Overwatch y por último 11% Doom pues es tal cual lo que ha salido lo que ha salido de las votaciones Albert creo que el gusto del público creo que está en el culo perdón ha quedado bastante definido ya en varias ocasiones y mi experiencia pulsando en redes sociales viendo Zona Foro y tal sí, sí creo que es ajustado y correcto bueno pues nos vamos a tener que ir yendo algún mensaje muy 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 marcado que tú consideras oportuno de los que nos hayan dejado en Twitter porque nos vamos a la cosa ya que nos vamos a ir ya cojo uno cojo uno así al azar al azar ah bueno Albert dices venga vale dale audios no pero mensajes de texto dale si le das rápido dale rápido ronda informativa tan rápido como buta que dice doom coño doom quien es el tonto que vota otra cosa ahora ya está todos los mensajes no escucha Rafael Martín dice Final Fantasy XV es muy bueno el único problema es el XV que lleva en el nombre este juego pulido sería una auténtica joya Iván dice el GOTY tiene que ser el Dark Souls 3 por jugabilidad gráficos duración a la gente le asusta un poco la dificultad tormenta rugada que es turno nocturno dice la gente madura y cabal vota a doom no al Zelda Emo S de Dark Souls Luis Retro Titanfall 2 y lo ha dicho antes de que lo dijéramos nosotros así que sí señor Titanfall 2 Corpati 2X Overwatch es algo a otro nivel lo siento Blizzard trabaja como nadie y se nota que conste que soy un fan de Dark Souls y de Romero Rubén dice GOTY del año Uncharted 4 aunque títulos como Dishonored 2 y The Last Guardian podrían tener el GOTY sin problemas con unos con cuatro meses de tiempo Juan Alberto dice pero Overwatch es más que un juego ha sido un fenómeno social y de éxito inmediato al contrario que el de LOL bueno ya veremos a ver cuando a ver cómo crece esto a ver si el fenómeno es más grande del que es actual a Franchuzas dice Doom ha reinventado el shooter moderno en su faceta más pura e intensa su diseño y gameplay es maná videojueguil Ramón Vidal dice difícil entre Dark Souls Dark Souls 3 y Overwatch pero creo que Dark Souls porque es atemporal sin necesidad de conectarse y por aquí la necesidad de conectarse la I soltando la puntillita que eso no creo que se te va a tener en cuenta y por último tenemos control nocturno no por otra cosa sino porque hay tantos que han traicionado Doom que ya me creo que sale cualquier cosa traidores canallas vergüenza debería daros pone un iconito de una flecha señalando a Roba Nacho no lo ha puesto pero ya ya lo congo yo vergüenza o sea yo cuando he visto a este hombre que si Dishonored 2 ¿qué me estás contando Nacho? tú sabes que todos los viernes hay un programa que se emite aquí que se llama Solo en Mary Station y que la semana pasada aquí no me ves ¿te amenazaron? no, no me amenazaron aquí tenía las dos Steelbook de Dishonored con Emily y la de Doom con el Revenant y le decía a Jen Jen es que no sé si votar a papá o a mamá digo si voto a mamá voy a quedar como que me han tenido mi voto desde por aquí dije esto es goti y tal pero claro también a papá le dije a los 10 minutos que iba a ser goti entonces ¿qué habré votado Albert? traidor uy 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 bueno en fin están cerradas las votaciones Juan voy a hacer como como buena albacea que eres te la voy a enseñar antes de que te vayas ahora sabré qué ha pasado y el miércoles saldremos de dudas el veredicto final sí señor venga como dice ahí bien Albert vámonos Dani dale al botón y el miércoles y el miércoles saldremos de dudas Muy bien, pues este programa largo e intenso Con un montón de títulos A los que además hemos dedicado un debate por menoridad Es decir, no ha sido solamente mentarlo Sino que casi todos les hemos dedicado un tiempo interesante Para justificar el porqué de lo que han conseguido Sea más o sea menos Digo, este programa es el que va a cerrar el 2016 El que va a ser preámbulo de la decisión que decía Nacho Ese goti que está ya presto a ser descubierto Y nos va a poner, bueno, pues ya a comer turrón A disfrutar de las vacaciones, a descansar, a jugar mucho Y a, bueno, a tomarnos un pequeño receso Antes de que tengamos el 2017, tío Bueno, hasta el día 9 de enero no volvemos Según el calendario católico apostólico El día 9 de lunes volvemos Estoy aquí porque tengo, yo creo que Los borradores, porque no está apuntando aquí Yo creo que aquí puede estar Mira, ¿cómo se llama este mail? Uy, 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 se llama votos goti A ver, hay una... Ah, mira, aquí están todos Aquí, eh, eh Mira, el primero Desde que empezó la nominación El mío ha puesto ahí Muy bien, muy bien Mira, ha votado Te voy a decir quién ha votado Lo podemos decir rápidamente Todos los compañeros que han participado Sí, venga Nacho Ortiz, Paco González, Francisco González David G, Albert Gil, Cristian Filaneta Sergio Carlos, Aron Rodríguez Pablo González, Azucena, Franchuzas Javier, Orias, Tacado, Relaño Fabio, David Arroyo, Beatriz Blanco Juan Arenas, Motenay Álvaro, Fran, Salva, Jen, Karen Pelayo Otro laso Carlos Forcada Marcos Cuesta Paula Dani Y Javier Pues todos esos Con un buen chorro de títulos Que yo esté viendo Y que Que albergan el ganador Ahí está Ahí está la decisión No te ha dado tiempo A no ser que tengas la lista de Superman No he podido sumar He visto He visto cosas Pero no Ha visto cosas La verdad Killer Queen Vamos a dar la vuelta Hoy estamos ahí Con todos nuestros yoyos Aquí en primera fila Para despedirnos De este podcast Que bueno, ya, bien Problemas técnicos solucionados Disculpas La gente lo preguntaba ¿Qué ha pasado con el podcast? Una serie de cadastróficas Desdichas No pasa todo lo malo a nosotros Juan Se nos rompe una tarjeta de sonido Se nos rompe un XLR El tuyo concretamente No sé a qué le harías No, no No, no lo toco No, no, yo nada Me le acerco Pues total Que han estado Tanto Fabio como Dani Intentando durante dos semanas Ver el problema Pero claro Cuando se rompe algo De la tarjeta de sonido Que es tan milimétrico Hasta que no pones todo patas arriba Y reproduces todo A ver dónde está el error Así que Gracias a los dos Por el tiempo que se han tomado Y pedir disculpas a la gente Pero bueno Una vez está sentado esto El año que viene La hoja de ruta Del Mary Podcast El Mary Podcast También tiene una hoja de ruta Juan ¿Hay DLCs en camino? Podemos hacer algo de pago No, que no No, pero Voy a decirlo El año que viene Las ideas que tenía O que tuvimos Cuando parimos este formato Inicialmente era este Pero una vez asentado esto La idea es que Los compañeros que tenemos Al otro lado de la cámara Puedan Que garantice una conexión estable Sin cortes Que puedan aparecer Con sus respectivas caras Aportando Pues por aquí arriba O por allá Y demás Así que El paso siguiente es Tener pues A nuestros compañeros De cara presente Muy bien Poquito a poco sumando Para ir añadiendole Ese componente audiovisual Que al final es de lo que Se trataba este año Que la gente pudiese Además vernos Y darle una interactividad Diferente No solo fuese el tema audio Y llevamos ya tiempo Con el directo Esto ya desde hace años Directo si no recuerdo Tres años O algo más Puede ser Sí con el directo Cuatro temporadas Más o menos Este año hemos dado ese paso Y como tú dices 2017 Ir sumando Para que el formato Pues sea cada vez más atractivo Y la fidelidad Que viene en forma De seguimiento en directo Y también luego En streaming En vía YouTube Quiero decir Y por la web Y Twitch Y por Exactamente No sé cómo lo haremos Porque estamos ahí Estudiando plataforma Pero Ya está Dani informado Ya está acojonado A ver cómo va a salir la cosa Pero ya hemos hecho alguna prueba Así que pensamos Que va a ir bien A poco que Nuestros compañeros Tengan el setup necesario Y la conexión de su vida Por cable requerida Así que bien Para el año que viene Lo vemos Pues despedimos a Mote Hasta luego tío Hasta Hasta el año que viene Buenas vacaciones A los que podáis descansar Hay que sentirse mucho Y una mención también Que muy rápida A Clash Royale Que también ha supuesto Estaba Creo que estaba nominado A juego del año En cuestión de móviles O algo así Salía por ahí Y también ha supuesto Un Vamos Yo tengo a los niños En la escuela Totalmente revolucionados Con este juego Continuamente no me dan La tabarra con otra cosa Así que Kudos a Clash Royale Que también lo ha hecho muy bien 30 millones de dólares Al día de beneficios Sí, poca broma Vamos Bueno Fran Un abrazo para ti también Tío Un abrazo Que nada Que desearos Un feliz Cierre del año Unas felices vacaciones Los que la tengáis Y como siempre Un placer Y un privilegio Que nos acompañéis En este viaje Que esperamos que sea El año que viene Todavía mejor Así que un saludo Muy grande Y hasta 2017 Salud Al ver Nos estamos yendo Pues nada Se me escucha bien Que siempre Todo bien Perfecto Nos vamos Hasta el año que viene Y Como decís vosotros Me gustaría agradecer A Todos los oyentes Que hayan aguantado Un año más Con nosotros Porque Es acojonante Y sobre todo Con los problemas Que hemos tenido En el inicio de temporada Yo creo que es Momento ahora Cerrar este 2016 Agradeciendo Que se nos haya perdonado Tanto Ya no Un poco Y ese programa Y ese que faltaba Que se nos haya perdonado Tanto Y que como decía Nacho El otro día por correo Pues No solo se nos perdona Sino que Las cifras Que estamos obteniendo De los sucesivos Mary Podcast Estos últimos Sean cada vez Cada vez mejores Y que gracias a eso Pues podamos hacer cosas nuevas De cada nueva temporada Así que Gracias a todos A los que estáis en Twitter En directo A los que nos escucháis Mañana Pasado En el coche Donde sea Gracias Una vez más Feliz Navidad a todos Y nos escuchamos El 9 de enero Muy bien Nos vamos Nos vamos a ir Eso Felicitando las fiestas Deseándoles A nuestros oyentes Lo mejor Para el 2017 2017 Qué viejos Tío Qué mayores Madre mía Ya ves Cómo pasa esto Sobre todo A nivel de temporadas Del podcast Y de Y de ir sumando Años A la andadura Pero bueno Ahí seguimos Y muy lejos Queda Te acuerdas Esa llamada en verano El otro día me lo preguntó Fabio Me lo preguntó Dice Oye Nacho Y qué pasó Porque yo recuerdo Porque Fabio Fabio un abrazo Joder Es nuevo Entonces me preguntaba Bueno y claro Porque yo recuerdo Que la primera temporada La llevaba José de la Fuente Pero no me gustó mucho Porque parecía mucho Radio Fórmula No sé qué Si colgué Una voz que tiene Y me preguntó Y qué pasó Para la segunda temporada Y que le dices Este vuelco Y dije mira Pues que un día Llamé a Juan Le digo Mira Tengo Tengo una cosa Que contarte Me acuerdo Me acuerdo Además me acuerdo De dónde surge Te acuerdas de una fiesta En tu piso Creo que era en tu piso En un piso Compartías con alguien Y que fue un poco El germen de esa llamada Pues fíjate macho Estuvimos haciendo el gamba Y dijiste Hostia de aquí puede salir Puede salir algo Me pegó el toque Y aquí estamos Sí así salen las cosas grandes Si hubiera sido Albert No habría salido Porque él nunca habría venido ¿Sabes? Qué miserable Es decir Miserable es aquel Quien no está con su gente Cuando su gente Se reúne Le espera Bueno venga Vamos a marcharnos Vamos a marcharnos Yo también quiero daros las gracias a todos Muy rápidamente Quiero desearos una feliz navidad Y quiero parafrasear a Walder 1 Ya sabéis Los amigos Que nos acompañan musicalmente Al final de cada programa Para desearos un 2017 Aunque todavía le falten un par de semanas Para arrancar Mágico y fantástico Estupendo Que sea tan cojonudísimo Al menos como este 2016 Que acaba Y que espero hayáis disfrutado En toda su gloria Amiguetes Muchas gracias una vez más Dentro de No una semana Dos Tres 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 semanitas Volvemos con las pilas recargadas Algún kilo más probablemente Muchos polvorines por digerir Y todas las ganas del mundo Para volver a haceros compañeros Unes tardes en directo O cuando quiera que nos descarguéis Y nos seguíais En diferido Gente Un abrazo Adiós Vámonos Chao 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 Chao